Buenas tardes compañeros y compañeras diputados, simplemente y bueno más bien breve, para aclarar que lo que el día de hoy por mi parte pueda estar votándose en contra, porque a lo mejor pensaron que el voto anterior fue en contra sin querer, no, fue con querer, porque agradezco muchísimo Eduardo, compañero diputado, que ahorita ahí en tribuna ya se ha hecho un resumen de lo que viene ahorita, pero para mí no es suficiente que a las 4.45 de la tarde me haya llegado a mi correo los dictámenes de reformas a la constitución, yo creo que es una falta de respeto el que yo pueda votar a favor o en contra, pero bueno a favor evidentemente, de algo que no conozco, algo que no tuve el tiempo de analizar y pues bueno, es mi posición personal, se las comparto para que quede claro el por qué, no es por estar en contra de lo que se está planteando, eso es porque no lo conozco, porque no me lo mandaron hasta las 4.45 y por respeto a la ciudadanía que me eligió para estar aquí representándolos, no lo puedo aprobar, es cuanto, gracias.